De acá se acaba el camillo. Veo ahora. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué sos tan lindo? ¿Por qué sos tan dulce? ¿Por qué sos tan romántico? ¿Por qué sos tan atorrante y mujeriego? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta romántico veníamos increíbles. Ah, ¿sí? Dije algo que no es cierto. Sí, dije que soy atorrante, mujeriego. ¿Y no es verdad? No, no. O sea, fui atorrante, fui mujeriego. ¿Fuiste? Fui atorrante, fui mujeriego. Fui un estúpido, fui un idiota. Fui mala gente como Chuchi. Pero fui. Fue usted. Entonces explícame qué hace la pilorraca esa, revoloteándote. No me revolotea. ¿Me entiendes en tu cuarto? Segundo error. ¿En tu cama? Tercer error. ¿Y vos en la de ella? Cuarto error. Y si te seguís equivocando, te vas a quedar afuera del concurso. Y si sigo concursando y gano, ¿cuál es mi premio? La felicidad para siempre. Pensé que sos mucho. Ya dos se puede, mire. ¿Seguimos concursando? Juntitos. ¿Sí? Sí. Primero acierto. Segundo acierto. Tercero acierto. Cuarto acierto. Quinto acierto. Sexto. ¿Oíste? La van a dejar sin un mango, doña E. A esos los voy a curar de espanto. ¿Cómo? Ya vas a ver cómo. Adiós, chica, Charita. Ay, bueno, gracias. Ay, pero yo dónde voy a dormir, porque yo no quiero molestar, ¿eh? No, no quiero molestar. No vas a molestar. Va a dormir en la cama de la gloria que estaba acá antes. Ay. Ay, ¿qué te duele ahora? No, nada. Ay, que me siento culpable. ¿Por qué culpable? Si no mataste a nadie. Ay, bueno, no debí venir. Bueno, decidíte. ¿Te mudás o no te mudás? Bueno, está bien. Me mudo. Bueno. Pero con culpa. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo le va a ser? No, 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 no. Nada de hermana, porque ella está en una crisis de fe. Está en una crisis de fe. Llama a la cachetita. Ah, bueno. Ah, no, no, no. De ninguna manera. De ninguna manera, porque yo el hábito lo sigo usando. Así que, sor cachete. Bueno, sor Catalina. Bueno, qué sé yo. Me están variando. Mili, ya está la comida lista. Bueno. Angustia oral. ¿Otra vez con lo mismo, Pablo? Sí, otra vez. Voy a seguir hasta que... Hasta que te des cuenta que ya pasó lo de Mili, ya pasó. Me equivoqué, perdóname. Yo no entiendo por qué te tengo que creer. ¿Por qué siempre te vas a hacer el papel de crédulo en esta casa? Bueno, está bien, no me creas, pero dame una oportunidad de mostrarte que... Que me equivoqué, que ya fue. Dame una oportunidad. Hola. ¿Por qué no... No empezamos haciendo a comer, por ejemplo? ¿A comer? Sí. Vamos, comemos, hablamos, aclaramos lo que tenemos que aclarar. ¿No? ¿Yo elijo el lugar? Sí, elegir lo que quieras. Pablo. ¿Vos invitás? ¿Vos elijas el lugar? ¿Vos pagás? Yo, Pablo. Federico. Sí. Tomá. ¿Qué es esto? La prueba de que los terrenos que te quería encajar González son una porquería. Dice el estudio de suelo, no valen nada. Ah, Pablo, ahí está el estudio de suelo. Nelo, vos también. Nelo. ¿Y? Quiero que brindemos por la hermana, le demos la bienvenida. Bienvenida, ¿eh? Y dentro de nuestras humildes posibilidades, vamos a ver si puede conocer el gran mundo. ¡Qué bonito! Como menos de la cocina, ¿no? ¡Qué bonito! Este vinito es lo más que se ha guardado. Ay, es un vino, lo siento, me fallo. Sí, buenísimo. ¡Uuuh! ¡Están locas ustedes! ¡Ese es un maldez mendocino cosecha mil nueve y veintiséis! ¡Están locas! ¡Ay, buenísimo, Bernardo! Sírvame más un poquito. ¡Ay, qué bonito! ¡Locas! ¡No sé, no! Ponerle un fenómeno porque se nos pone choborra la cacheta y no la encontramos más, ¿eh? ¡Ay, chin, chin! ¡Ay, chin! ¡Ah! ¡Ya! ¡Mili! Eh, yo quisiera pedirte algo... Ay, no, se viene el estallido. No, ¿qué estallido? ¿Qué me vas a pedir? No, porque viste que yo ya te pedí que fueras mi esposa, mi mujer para toda la vida, ¿verdad? Y no. ¿No qué? No quisiste. Después quisimos ser amigos y no. Después quisimos ser hermanos. ¡No! Y no. Entonces yo me puse a pensar y dije, yo nunca le pedí que fuera mi novia. Mili, ¿no querés ser mi novia? Ay, me encanta que me lo pidas. ¿Mili? Sí. ¿No querés ser mi novia? No tengo que pensar, gordo. Pénsalo todo lo que quieras. Gracias. Todo el tiempo. No sé, no sé, es un edificio tan difícil, tan importante en la vida de una que soy yo, te voy a pensar. Me comien, me comien. Mili, ¿ya decidiste? No. ¿Ya decidiste? No. ¿Ya decidiste? No. ¿Ya decidiste? Tu respuesta. ¿Qué respuesta? La que me debes. Perdón, señor, pero yo no le debo nada a nadie. Sí, mire, y me debes una respuesta. Yo te pregunté si querías ser mi novia. Ah, cierto, eso de si querías ser tu novia. Perdón, me olvidé, me olvidé, ¿viste? ¿Cómo que te olvidé? No, porque tengo tantas cosas en la cabeza, ¿viste? Cosas importantes, de verdad. Pero que ser mi novia no es importante. Por supuesto que sí, mi chucho, por supuesto que sí. Y si a ti se la respuesta ya la tengo. ¿En serio? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Nada, te voy a partir la boca de un beso. ¿A mí? No, al padre Manuel. Mire, claro que a vos. O sea, no sos mi novia. ¿De dónde sacaste eso? Y si vos recién me dijiste que ya... Que había pensado la respuesta, sí, pero no te la di todavía la respuesta. Claro, da mirá. No, no. Porque tu abuela me invitó a una reunión y no le puedo fallar. No, mire, mire. No le puedo fallar, no le puedo fallar. Me decís que sí o que no. No. Chuchi. ¿Me va a rebotar? Nada. Chuchi. ¿Pero qué es esto? ¿Una fiesta? Sí, es una fiesta que organizó mi abuela. La fiesta del recuerdo. ¿Del recuerdo? Del recuerdo. ¿No te gusta recordar, Federico? Sí. En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a Bernardo, que ha colaborado siempre de una manera desinteresada. ¡Gracias, Federico! Si ha sido, te dejá de sonreír como un payaso, por favor. Bueno, y si los he llamado a ustedes también, quiero agradecerles el esmero y la generosidad con que siempre me han brindado cuidado y he podido vivir siempre tan bien. Pero si para eso se les paga fin de mes, mamá. Federico, por una vez callate y a escuchar. ¿Qué pasa? Voy a ir al baño. No, aguanta. ¿Te das cuenta a qué viene todo esto, no? Ni idea, mi amor, pero esto no me gusta nada. Bueno, señores, a lo nuestro. Este jarrón, que debe valer... ¿Cuánto cuesta este jarrón, Federico? Unos 50 mil dólares. ¿Qué? Esto lo compró mi marido. Y fue su primer regalo. ¿Qué top? Después que nos casamos. Creo que ya es hora de regalarlo. ¿Qué? Son cosas mías y con mis cosas hago lo que quiero. Por favor, llamar abogado. Se están regalando la herencia. Herencia, Luisa, que vos no vas a ver nunca. Ramón, acérquese. Sí. Esto es suyo. ¿Es mío qué? ¿Está hablando? ¿Esto es mío? Sí, es suyo, llévese. Ay, a mí me da algo, me da algo. ¿Esto es mío? ¡Soy 50 lucas! ¡Ay, Ramón! ¡Soy rico! ¡Soy 50 lucas! Ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, 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 no. Ahora, en este estudio... No, mamá, eso no es una fortuna, mamá, no, eso no, 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 no. Es cierto, ya lo sé. Por eso esto lo voy a regalar a... ...Milagros. ¿Eh? ¡Ah! 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 Bueno, queda familia. Es un disparate, hace algo. El que acepte estos regalos queda automáticamente despedido. Pero, patrón, son 50 lucas. ¿Sabes lo que tengo que elaborar para ganar 50 lucas? No, yo a este jarrón no lo devuelvo ni a palos por mí, que me echen. ¡Un aplauso para la doña! ¡No! Bueno, bueno. Y ahora, señores, mi agradecimiento por los servicios prestados. Ya lo saben, ¿eh? El que desaparezca, venga o rompa alguna de estas cosas, muere. Ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben. No, 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 no. Ay, bueno, che, no cuenten, moneda delante de los pobres. Además, yo les dije que no era tan terrible. No, claro. No, no, nada. Vos tenías razón. Hay que poner un poco de imaginación y ahí... En realidad, le dice cachete. Cuando el marido se aburre, una tiene que cambiar el menú. Y viceversa. Ah, bien cierto, bien cierto. Sí, es verdad. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Hay que variar. La sopa no puede ser toda la idea de lo mismo. Un día puede ser de pollo, otro día de verdurita, otro día de césar. Miren, quiero hablar con vos. Sopa del caracol. ¡Hey! No puede ser después, Rubio. No, ahora. Está bien importante, ¿eh? A ver. Pero, escúchame, ¿vale? No, a mí no. Bueno, ¿qué se, apa? Antes que nada necesito una respuesta. No, hacía lo macho, ¿me lo pedís? Sí, hacía lo macho, te la pido. ¿Qué pasa? Mili, yo necesito una respuesta. Quiero que me des vos una respuesta. Porque yo estoy todo el tiempo pensando... La verdad no sabés cuál es mi respuesta, chabón. ¿Eh? En realidad me lo imagino y trato de... Trato de no pensar demasiado, pues no puedo ni trabajar. Sí, mi amor. Me muro de ganas de ser tu novia. Por supuesto que sí. Te amo. Sí, niña. He hecho. No puedo hablar. No puedo hablar. Novia. Novia. Eh... Bueno. ¿Qué? Tengo que hablarte de otro tema. Ay, no, no, si veníamos bien, no, de pará. Ay, me encanta ser tu novia, pero no hablemos de casorio todavía. Es que ese es el tema, Mili. ¿Qué pasa? Que vos y yo no podemos hablar de casamiento. ¿Por qué no? Porque no nos podemos casar.